Hoy asistimos a una cena temática en el restaurante La Cascada, una iniciativa como tantas otras del señor director de La Cascada, Eduard. Esta noche van a realizarse una serie de poemas, un recital con la autora. Mejor nos lo explica el director, que ha sido iniciativa suya y como vemos con un gran éxito porque está lleno el restaurante. Buenas noches, enhorabuena por esta iniciativa tan exitosa. Buenas noches, muchas gracias. Hoy otra noche muy, muy especial. Tengo placer. Señora Shook, señora Sabine Shook, que está con nosotros. Es una autora que escribe libros, tiene su compacto con poesías, con cosas muy bonitas. Son historias pequeñas, cortas y ella tiene la idoma muy, muy bonita. Y el restaurante está completo. Y en medio sabíamos comida a Miss Bush y una dorada con virgas. Y tengo mucha ilusión para este evento. ¿Cómo conociste a la autora? ¿Cómo la conoce? ¿Cómo la conquistas para que se venga aquí a dar un recital en el que se va a hablar de amor, del día a día, un poco de todo? Señora Shook está conocida en Alemania. Pero ella ha venido varias veces aquí a comer sin, yo sabía, es Señora Shook. Y en el Nochebena, en la iglesia, ella ha hecho algunas palabras. Ella decía un minuto, este es Señora Shook. Y después, pocos días después, ella venía a comer aquí. Y yo pregunta, Señora Shook, ¿no podemos hacer un evento juntos? Ella le gusta la idea. Y después de este día organizamos todo. Y parece con éxito, como estamos completos, es una alegría. Bueno, aquí hemos asistido a Noches Temáticas, en la que ha habido música, pareja musical es muy bonita. Y otras muchas, ¿no? Pero de este tipo cultural, con libros, ¿se va a repetir? ¿Vas a repetir la experiencia con otros autores? Esta vamos a repetir con otros autores, con un seminario, con cocina en vivo. Vamos a hacer varias cosas durante el año. Bueno, me parece muy interesante. Y he visto que tienes anunciado ya tu fiesta de primavera para el próximo mes de marzo. No paras, ¿eh? El 15 de marzo, el viernes, a partir de la 8, hacemos una fiesta de primavera, poco temporano, pero como aquí en la costa tenemos la primera muy temporano. Y abajo en la cascada hacemos un cóctel con un show flamenco. Luego sumemos arriba y hacemos en la cocina, preparamos los platos con la cámara puesto. Y un ambiente muy, muy bueno. Una cosa que tengo mucha ilusión también. Pues muchas gracias por esta iniciativa que nos ha invitado una vez más. Me gustaría ahora que me presentaras a la autora de los relatos, de los poemas que se van a recitar hoy aquí. Así la conocemos. Además, creo que habla español. ¿Habes dicho que habla español? Sí, habla un poco mejor español de yo. Me la presenta y así puedes seguir atendiendo a tus clientes, que si algo caracteriza de ser un buen anfitrión y que siempre estás pendiente de todos los detalles, que no le falte nada a tu selecta clientela. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es un placer, una alegría esta señora Sabina Schöck esta noche con nosotros en Nueva Cascada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a intentar hablar con Sabina, que habla también un poco español. Sabina, he estado viendo sus relatos y son muy bonitos. Me he fijado, el primero que he estado leyendo es dedicado a... Oh, hablo un poco tranquila, precisamente. Bueno, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Soy encantada que usted sois aquí. ¿Es richtig? Su escrito, usted escribe también para el amor. Para el amor? El corazón, para el amor. Si no nos va a ayudar Gaby, yo creo que Gabriela, Gabriela Verne, una compañera también nuestra y amiga, si no le importa, nos va a ayudar a traducir, a translate en alemán, en español. Gabriela Verne, ¿nos podrías traducir un poquito, por favor? Sí. Bueno. Es que dice que ha traducido todos los poemas y los tiene aquí. Yo lo he estado viendo, he visto, me he estado leyendo uno que habla del amor. Ah, sobre la Liebe, natürlich. Ich spreche auch sobre la Liebe, claro. Ohne die Liebe geht ja nichts. Desde luego, que está hablando del amor como sin el amor, no funciona, nada. Las definiciones que ella hace textualmente son comparativas con su vida misma, con su vida real. Escribe por cosas que le han pasado a ella, por su mundo real o no. Es un mundo imaginario. Schreiben Sie über eigene Erfahrungen, Erlebnisse oder sind es rein fiktive Dinge? Nein, ich schreibe eigentlich sehr naturgebundene Texte. Also, was ich als Kind so auf, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und dieses Dorf hat mich sehr geprägt. In all meinen Gedichten kommt dieses Dorf vor, wenn man es auch nicht richtig raushört, aber es ist immer im Hintergrund. Es ist immer im Hintergrund. Ich schreibe auch über die Prinzessin, weil ich meine, dass in jedem Menschen ein Prinz und eine Prinzessin schläft, steckt. Ja? 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 Las Márchernas o el historio que se van hoy vortran, ¿está un poco más, que se está en el corazón? ¿O están todas las mismas? Ich habe schon Lieblingsgedichte, ja, aber ich habe hier eine Auswahl getroffen, die hauptsächlich heiter ist, so ein bisschen tiefergreifende, die habe ich nur zum Teil hier, die zum Nachdenken, zum Grübeln ein bisschen über die Zerstörung der Umwelt und so weiter, habe ich nur ein, zwei Gedichte drin, aber ich habe in meinen Büchern schon mehr davon. Ja, klar, ich habe ihre Lieblingsgedichte, aber ich werde heute noch ein bisschen über die Zerstörung machen, aber auch über die Zerstörung, die wir riechen, aber auch über die Zerstörung, wie die Zerstörung und die Zerstörung von unserem Planeten. Ja, aber diese Nacht nicht. Eigentlich, das habe ich Ihnen schon gesagt, das Schönste an mir sind meine Füße und meine Stimme und deshalb habe ich alle meine Texte auf Band, auf CD gesprochen und habe natürlich auch Bücher da, aber ich meine, dass die CDs eben am eindrucksvollsten sind vielleicht. Ja, stimmt. Ja, es ist eine Danke. Están enteñah. Y los pies no se... Los pies, los piercitos, los pliquito. Eso con los pies, también se explica. También sí. Mis pies son muy divertidos. Pero yo no, era en este año 76, estoy agriente con mi vida. Y eso no es nada más todo así. Presidente que los pies son realmente bonitas. Pero está un poquito anteando, ahora mismo un poco con su edad, que va a cumplir este año 76, quién se lo cree, y dice que ya no está tan fresca como una rosa, pero bueno, los pies están en forma. Estando el corazón en forma, todo está en forma, lo importante es el corazón. Muchas gracias. Amor es entender sin palabras y hacerse cargo de los problemas del otro. Amor es quererse sin límites y pasar por los defectos del amado. Amor es aceptar el corazón dolidor, necesita a él como la llama de una vela. El amor se apaga sin el respeto mutuo y debe aguantar los altibajos de la vida. Amor es también odiar apasionadamente y permitir en su momento la libertad. Amor es plantar arboles en el desierto y bailar en un paraíso perdido.